Los dos vanguardistas, los dos finalistas, los primeros de la 42 edición Corrida Atlética de los dos años ya ingresando en la zona del Parque Sarmiento para finalizar en el campo deportivo de Asociación Atlética Banda Norte Julián Molina detrás de Miguel Guerre y final, final se aproximaban los atletas finalistas y así llegaba la victoria Julián Molina